Este video está dedicado a Yaciris, a Josefina y a sus familias con mucho cariño para que vean ya. Ahora sí me siento con la propiedad de tomarlo. Vamos para adentro. Aquí está Violeta que me ayuda a limpiar la casa. Gracias Violeta. Ahora sí vamos a entrar. Aquí está la dejo. Vamos a comenzar por la sala. Está bien. Ya está limpiecita y ya mañana nos mudamos si Dios quiere. Si Dios quiere. Con Dios de la... Esta es la sala. Como ven un poquito amplia. Esta sala y comedor ahí mismo. Viene a mi izquierda la escalera que conducen para las habitaciones. Vamos a subir ahorita. Al lado de la escalera está el baño, el medio baño. Después del medio baño, sí estoy aquí en el comedor y ahora va la cocina. Le voy a pasar primero por la cocina. Aquí es el área donde va la estufa. Aquí están los gabinetes. Todos los gabinetes y el área de fregadero. Aquí lleva a mi derecha la nevera, los rey, que es el timbre normal, ¿verdad? Aquí está la despensa, el lado de la puerta. Tiene sus puertecitas, ahora que se pueda ver, está un poquito oscuro. Y tiene sus... No sé si lo decían. ¡Ay, goleta, toma! Esto es en vivo. Pues salió esta. Entonces, seguimos aquí. Aquí está la puerta que conduce al área de lavado. Al área de lavado, da el pato. Aquí en esta área va a haber una... ¿Cómo se llama? Una verja que va a cerrar a hombre mañana. Aquí está el tanque. Y al lado del área de lavado, está el cuarto de servicio. A ver, un poquito grande. Aquí está. ¿Qué pasa? Es como si fuera leana, pero más grande. Y es un punto al fondo. Esto va a ser el área de historia de los niños. Entonces, volvemos a la cocina. Se conectan las dos áreas hasta detrás, pero... En la cocina, en el comedor. Y ahora aquí está la terraza, que está dividida por un... Las puertas de cristal. La terraza la ampliamos un poquito, la pusimos más grande. Mañana le ponen ya la verja, como ustedes pueden ver. Toda esta terraza, un poquito grande, gracias a Dios. Y aquí estamos en el patio ya. Ven que se conecta el área de lavado con esta. Aquí los vecinos no subieron todos los muros. Tenemos vecinos en los tres lados. En los tres lados de Danes, gracias a Dios. Y todos nos subieron los muros, gracias a Dios. Entonces, aquí está el callejón, que es un poquito grande también. Después lo enviaré a las imágenes con toda la cosa que va a sembrar, yuca, batata. Esta va a ser una casa autosostenible. Me devuelvo de nuevo. Voy a ver si lo hago rápido, para que no se me aburra. Voy a tomar las escaleras. Y, subiendo por la escalera, miren que tiene su pasamano hierro. También tiene unos cienritos aquí arriba, es muy bonito. Y entramos a la primera habitación, que es la de Venecer. Pusimos esta porque está justo al lado de la escalera. Como pueden ver, tiene un buen tamañito. Parece un poquito más pequeño la cola de casa, pero los clóset, miren que grandes son. Este tiene cuatro puertas. Y tiene todo su despensadero, para las ropas. Cuatro puertas. Es bien amplio ese clóset. Todos son así. Entonces, pasamos al lado. Está el cuarto principal. Tiene dos ventanas. Como pueden ver, ahí está la vecina. Tiene su propio baño. Muy bonito, está muy decoradito. Vende esos bañitos con mi maíz. Gracias a Dios. O sea, cuando vengan, José y Josefina, van a poder tener algo bien bonito, si Dios quiere. También tiene un working closet. Bueno, y a ver con working closet, señores. Aquí lo dirían, mirenlo ahí. Bueno. Esa es la misericordia de Dios. Aquí tenemos un closet para ropa blanca. Voy a tener que comprar ropa blanca, para poder verte ahí. Es mentira. Aquí voy a poner las toallas y las sábanas. Aquí estamos en el cuarto de Angén. Creo que es uno de los más pequeños. Pero también tiene un closet de cuatro puertas, igual. Y tiene sus dos ventanitas. Y esta es la calle. Estas son mis cocinas de enfrente. Esas de acá. Miren cómo el proyecto, pero allá atrás son 14 casas. Todas así, 14 casas. Igual es que las mías. Lo único que te atreven, obviamente, a perder. Este es el cuarto, el baño, ¿verdad?, de la salida comuna de segundo piso. Es el de igual mío. Este es el, este es el family room, que para nosotros va a ser la biblioteca. Y no son las ventanas y cuatro paredes, porque son family room. Y aquí va a estar la oficina de Dante. Bueno, cuando salimos, ya hemos terminado el trayecto. La casa es pequeña, pero gracias a Dios está bien para nosotros. Amo, muchas gracias al Señor y muchas gracias a ustedes todos por haber ayudado a hacer este Señor de Vida. Muchas gracias, que Dios les diga y les espero pronto para que puedan disfrutar con nosotros de esto. Gracias. Bye.